Choferes y residentes en el sector Olguín Marte de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron el mal estado en que se encuentran sus calles ante la mirada indiferente de las autoridades responsables. Aquí hay mucho polvo, hay que hacer de agua que no se puede fregar la casa, que no hay agua. Las calles no sirven, están pérsimas, muchos hoyos, mucho polvo, muy difícil, la cosa está muy difícil. Yo le hago un llamado al gobernador, a Alex Díaz, que pase por aquí para que vea las calles, para que las arregle. No, estamos esperando que vengan a arreglarlas y dicen un perro y un perro y no vienen a hacer nada. ¿Cuántas veces ha pasado por aquí? Yo he pasado hoy, yo he pasado seis veces por aquí. ¿Cómo se puede? Ay, que se nos están destruyendo los vehículos, esta calle está demasiado mala, mire la situación, ¿cómo que está? Afirman que transitar por esta vía se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, por lo que hacen un llamado a solucionar el problema. La muestra, como está esa calle ahí, esa calle cada día más, los moradores por ahí hacen todos los días una zanja de nuevo para echar el agua. Y ahora mismo nosotros ya tuvimos que echarle un camión de gravilla ahí arriba, mira la muestra ahí, para poder transitar. Porque cada rato se nos parten bolas esféricas, se nos tuesten goma y ya tú sabes, hueco y etcétera acá. Y uno no vale hacer piquete, no le ponen asunto a las autoridades a uno. Y ya tú ves la muestra, todos los días, todos los días uno ya tú sabes, afanando con esos hoyos. Para NPN, su noticiero regional, Joanny Paulino.